¡El Calvario de María! Vecinos quieren usurparle la casa. La tratan de ocupar. La hostigan y golpean constantemente. Bien, ¿está trabajando en vivo y directo? Agustina Binotti. Agus, buenas tardes, escuchamos. ¿Cómo está, Nani? ¿Qué tal? Hola, Agus. Estoy con María y María está contándonos que no la está pasando bien en su propia casa. Quiero que vean cómo le han roto la puerta de entrada y adentro es imposible vivir. Ella tenía el sueñito, tiene el sueño de quedarse acá, de poner un kiosco, pero la está pasando terrible, María. Sí, efectivamente, como usted cuenta, señorita, hace 7 años yo me mudé acá porque mi pareja fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Bueno, la luchamos desde el 2018 y el 2020, lamentablemente, él falleció. Nos mudamos acá porque, bueno, alquilábamos en el barrio de Almagro y dada la enfermedad de él y la imposibilidad mía de trabajar porque tenía que cuidarlo, no quería quedarse con nadie. Nos mudamos a esta casa que era de su papá. Y desde el primer día nos han hostigado. ¿Quiénes, María? Inclusive mi pareja que ya está... Pará, María. Dani Greschel te saluda. ¿Quiénes te hostigan, María? Estamos viendo fotografías donde se te ve la cara, que tenés cortes, lastimaduras. ¿Quiénes son los que te hostigan? Sí, sí, sí. Bueno, el primo... Con mi pareja estuvimos 15 años juntos y no tuvimos hijos en común. Mi pareja era... Yo era la única persona que él tenía. Y, bueno, el primo, como no estábamos casados quizás, tenía la ilusión de heredar esta casa. Sí. Pero él me la dejó por testamento homologado, que ya fue homologado el año pasado. Hay un testamento, cambia. Hay un testamento que ya fui declarada heredera única de la casa el año pasado en el juzgado 16. Y, bueno, como dije anteriormente, no puedo vivir, me hostigan permanentemente, me tiran en los patios materia fecal, en el patio de la dama, en el patio de atrás. No, pará, María, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo repetir esto? O sea, el primo de tu expareja que ya fallecida tira materia fecal en lo que es el pasillo. Daniel Enríquez, Roxana Rizzo, Aravela Enríquez... ¿Quién es? ¿Daniel Enríquez es uno que saluda en un video, María? ¿Hay uno que está saludando en un video? ¿Qué pelo. ¿De poca cabellera? Exacto, bien. Mirá... Tenés razón. ¿De poca cabellera? Sí. ¿Que te saluda desde una ventana? La persona que me insulta... Sí. No, no, no. Saluda. El que habla de una ventana es mi pareja, cuando vivía aún en la casa y lo estaban hostigando por la ventana. Ahora, las personas que se ven en ese video, una es Roxana Rizzo, el Yerno, han hecho un trabajo muy delicado en todo el barrio. Yo no vivía acá, la gente de esta zona, no me conocía de estas manzanas, no me conocía. Han empezado, colgaron fotos en las redes sociales de que yo envenenaba a perros. Bueno, una fabulación tras otra, una mentira tras otra. María, ellos quieren hacer buenas tardes, ellos quieren quedarse con esta casa para poner, por ejemplo, un búnker de drogas, porque quieren hacer algo con la casa, venderla o solamente ocuparla. Desconozco. Porque son delincuentes. En la Lía 40 hay unos videos, ellos hicieron un boquete, pero bueno, felizmente la policía acudió inmediatamente y se solucionó el problema. Pero pará, pará, María, pará, es grave lo que estás contando, Mari. ¿Cómo que hicieron un boquete? ¿En la puerta, en la pared de entrada, en la pared lateral? Sí, eso fue en la pared contigua a la casa de los Enrique Rizzo. Sí. Pero eso fue, ya fue judicializado. Te quisieron copar la casa, entonces, a través de un boquete, te quisieron copar la casa. Sí, 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 felizmente, pero esto fue ya hace tiempo. En ese momento venía un amigo de mi pareja y fue él quien, bueno, me salvó hasta que vino la policía y se cerró la pared con concreto, había una ventana que habían roto. Eso fue, esas denuncias... María, no, a ver, María está haciendo un relato, claro, que la voy a escuchar, pero queremos ver el lugar, porque yo veo a un hombre en una ventana, nada más. La puerta tiene señales de haber sido pateada, haber sido golpeada, claramente, el daño en la puerta se ve, Agus, claramente. Este es el patiecito donde ella sufre, que le tiran, bueno, los excrementos humanos, pide, le están roto un vidrio. Sí, yo tengo que tener la ventana de mi cuarto tapada porque tiran piedras, acá están las piedras, si pueden observar. A ver. Acá están las piedras, tiran... Esta piedra que está acá, mirá el terrible cascote que es. Te cae en la cabeza, te lastima. Sí, te lastima. Ahora. Sí, acá están los vidrios cuando rompieron. Sí. Tiran materia fecal porque luego de romper los vidrios tiran pintura. Sí. Mirá para allá. Adentro, contra la ventana, acá ibas a poner un kiosquito vos. Acá yo tenía la intención de poner un kiosquito porque, bueno, soy jubilada. Claro. Con la mínima, pero bueno, lamentablemente tiran basura. Ahora, María, la casa de los agresores, el primo de tu marido, ¿vive al lado de tu propiedad? ¿Viven pegados una casa al lado de la otra? Viven en la parte de atrás del lote. Sí. Hace muchos años y sin... Bueno. ¿Sin qué, María? Viven ahí. ¿Pero alquilan las casas de ellos? El terreno veo que está dividido en dos. No lo sé en qué condiciones, porque la única casa que figura en el registro de la propiedad es la mía. Ah, está subdividida, pero no sabemos en qué condiciones. No, está claro que se quieren quedar con la propiedad que era del primo donde vive María. Pero vive en el fondo. Está en el fondo, quiere quedarse con la casa adelante. Subdivisión, mi esposo... Sí, dígame, María, dale. Escucho. Mi pareja quería hacer la subdivisión y lo empezaron a hostigar. Le dijeron... ¿De dónde te tiran las cosas, María? De ninguna manera. A veces... ¿Desde acá, de las medianeras? De las medianeras, sí. Pará, ese alambre que estamos viendo, ese alambre de púa que estamos viendo, María querida, tuviste que colocarlo vos para que el primo de tu marido no pase a la propiedad. Digo, una manera de protegerte. Sí. Parece un campo de concentración. Sí, 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 fue una manera... Él hizo con un amigo de él esos trabajos antes de fallecer. Sí. Lo que pasó el viernes, quisiera contar, porque el otro ya está archivado, porque en ese momento yo no tenía quien me defiende. ¿Qué pasó, María, el viernes? Está en el... El viernes, al salir de mi casa, yo estaba sacándole fotos a la ventana, que otra vez, creo que ya es como la quinta o sexta vez que rompen los vidrios y tiran basura y pintura. Sí, ¿qué pasó? Es, los de la calle. Bueno, ¿qué sucedió? Yo, una señora que se llama Noemí Danche, lo que es amiga de Daniel Enríquez, el primo, son dos familias que me hostigan. Viven a la derecha del indante con mi casa. ¿Y qué pasó el viernes? Me dice que él está sacando fotos... Sí. Esto fue el viernes, el viernes. ¿Le atacaron? ¿Le pegaron? A las 14 horas. Me dice que está sacando fotos de mi casa y de mi esposo. Y le digo, no, yo estaba sacando fotos de la ventana. Sí. Bueno, me giré para irme... ¿Y qué pasó? Me empezó a atacar esas fotos que ustedes ven donde tengo el brazo todo burlado. Sí, moretoñado, María. Eso fue el viernes. María. Eso fue el viernes. Sí. Está en el juzgado de la doctora González, secretaría única del doctor Nieto. Bien. Danos un minuto, María. Danos un minuto, Agus, ya volvemos contigo. Exacto, hablamos con ella. Tenemos un último momento que tiene que ver con la noticia que trae Lucas Occipinti. Pero ya regresamos, Agus, ya regresamos contigo. Dale. Último momento. Muerte y misterio en el country. ¿Qué dice la autopsia del jubilado asesinado? Una muerte que parecía natural en principio y que luego adoptó Ribetes, te diría, cinematográfico. Exactamente. Estamos hablando de Roberto Eduardo, 71 años de edad. En principio, cuando llega la policía al lugar que lo encuentran sin vida, parecía una muerte natural. Sí, pero después la investigación empezó a dar un giro cuando detectaron que el cuerpo tenía signos de haber sufrido una violencia y que además la propia víctima se había querido defender de un ataque. Estamos hablando de uno de los barrios más importantes de la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Se llama La Delfina. La Delfina. Queda justamente frente al hospital universitario austral, sobre una ruta provincial con mucho tránsito, con mucho movimiento, con muchas cámaras de seguridad que ha colocado el municipio de Pilar. Pero la seguridad dentro del barrio privado depende justamente de ese barrio privado. Lo que llama la atención es que no hay ingresos por parte de personas alejadas a la familia. Exactamente. Para ingresar a un barrio privado tienen que recibir la autorización de seguridad y poder ingresar. Si no, es imposible. El permiso, exactamente, porque es un barrio seguro, por lo menos así se conocen a los barrios cerrados, que son barrios más seguros que otros. Bueno, lo que nos indican a nosotros es que el día jueves, sí, el día jueves lo que dice la víctima, le dice a su empleada que por favor le limpie todo la casa porque el día viernes iba a recibir visitas. Ahora, ¿de quién estamos hablando de la visita? Justamente del profesor de piano, sí, el estudiado de piano. El día viernes iba a recibir la visita de este profesor de música. Cuando el profesor de música llega al domicilio, nadie salía del interior de la vivienda, entonces le llama la atención y lo que hace es comunicarse con la esposa de la víctima. ¿Qué dice la esposa de la víctima? Yo salí de casa y él estaba ahí adentro. ¿Por qué no piden permiso e ingresan a la vivienda para ver si le pasó algo? Cuando el encargado que tenía, el encargado estamos diciendo del propio barrio, que tenía llave y le habían dado una llave, ingresa junto a otros propietarios del barrio, junto a la policía, que encuentran que estaba atendido dentro del interior de la propiedad y que estaba sin vida. Ahí es el momento cuando le llama poderosamente la atención de que había muerte. Claro, pero principalmente pensaron, o primeramente, que era un ataque al corazón. Ahora, me hizo acordar al caso de María García Benzulce, obviamente, a más de una persona. ¿Por qué? Porque en una primera instancia la masajista también la encontró en una situación similar y luego, con el paso del tiempo, descubrimos los disparos que tenía en la cabeza. Ahora, entiendo algo. El pianista, el profesor de piano, ¿llegó a estar con el jubilado de 71 años o no? Llegó a estar con el cuerpo. Pero nunca dio la clase y se retiró. Exactamente. No pudo concretar la clase que tenía pautada para ese viernes. No pudo concretar en ningún momento, hasta incluso cuando ingresa, junto a los otros vecinos, ingresa, pero una vez que no atendía. Cuando lo ve el día viernes, lo encuentra ya sin vida. Bien, en un rato vamos a volver porque hay más detalles, ¿sí? Para contar de esta muerte, pero tenemos información de último momento.